¡Ey! Tráeme una botella y ponme esa salsa que dice... Tantos cascabeles en que la cintura por tenerte cerca Y sobre la mesa una luz inquieta parecía una estrella Tu boca pendiente de atrapar la mía y quita de vuelo Tus manos tocando silenciosamente copitos de cielo Aquí está, aquí está, la salsa volumen 3 Domination, el dominio musical No desmayes el rey, no desmayes el rey Haz claro, juega, bebé Te siento, te quiero, te amo, te extraño No puedo volar la imagen que a gusto quise que pintaras en mi corazón No hay nada que pueda lograr que yo sueñe con otra ilusión Renuncio a tu olvido, renuncio a perderte Renuncio a dejar este amor a la suerte Renuncio a vivir esta vida vacía Renuncio al dolor de la melancolía Renuncio a tener que besar otros labios Porque de los tuyos sigo enamorado Renuncio a tener que intentar olvidarte Mientras más lo intento, más quiero besarte Yo soy fuerte pero ya no aguanto con el peso de tu ausencia Este adiós me tiene destrozado, solo quiero que tú vuelvas Si tal vez descubres que me has extrañado Y al buscarme en otra piel ves que has fallado Que no es fácil olvidar que quisieras regresar Si en la noche sueñas que estoy a tu lado Que mis labios nuevamente te han besado Si no quieres despertar y enfrentar la realidad Cuenta conmigo Que yo también extraño tu cariño Y a veces he llorado como un niño Por no tenerte aquí Porque no soy feliz Cuenta conmigo Que desde que te fuiste estoy perdido Y el fuego de este amor sigue incendido Que solo pienso en ti Por favor vuelve a mí Nada Ahora grabo Cuántas veces Te dije Que a lo nuestro Le faltaba vida Que era justo y necesario Darse más amor al diario Que sin besos La piel se marchitaba Cuántas veces Te dije Que le dieras Rienda suelta la pasión Rienda suelta la pasión Que me amaras sin fronteras Que te dieras toda entera Cuántas veces Te lo suplicaba yo Yo tenía sed de ti Y eso a ti Y eso a ti no te importó Lo siento Ahora es tarde ya Es tarde Tarde para amar de nuevo Y recuperar lo nuestro Es tarde ya Es tarde Es tarde Nadie detendrá La noche se cambió De ropa Se vistió de negro Con luces de vela La noche La noche me trajo Tus pasos Tocaste a mi puerta Con manos traviesas La noche me pidió Que entraras Tenglabas como mariposa Que estrena vera La noche se sintió De fiesta La noche La noche Lanzaba Despierta Con tus ojos Claros Tantos cascaberes Sentí la cintura Por tenerte Cerca Y sobre la mesa Una luz inquieta Parecía Una estrella Tu boca pendiente De atrapar A la mía En mitad Del vuelo Tus manos Bocando Silenciosamente En copitos De cielo Con tus cascabeles, en la cintura, con el reto cerca Y sobre la mesa, una luz inquieta, parecía una estrella Tú estabas solo, te querías, quisiera La noche me pidió al oído, que yo te quisiera Dices, que vives como en una celda bien domada Que junto a él, tus fantasías son contadas Y te ha negado hasta el derecho de sentir Dices, que sueñas con romper cadenas de tu nido Y derretir, viejos deseos que guardados Se han transformado en tu único vestido Pero tú, pero tú, nunca te quedás Cuando has calmado, ya tu ser siempre te vas Ya estoy a todo, cada porro de tu piel Porque es con ese, ese que nada te da Nunca te quedás Vienes a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor Toda la sed que acumulaste junto a él Nunca te quedás Fin extremo de Guayana Víctor David de Venezuela Cuando yo te vi No lo creía Y no sé Lo que sentía De pronto Sentí una brisa Y mi corazón Por ti agoniza Sé que te enamoré Sin pensarlo Y no sé Y no sé Cómo evitarlo El amor llegó Inesperado Mujer prohibida Tu amor es prestado Sé que me enamoró Sin pensarlo Y no sé Y no sé Y no sé Y no sé Cómo evitarlo El amor llegó Inesperado 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 Mujer prohibida Tu amor es prestado Muchas notas Muchas notas de salsa Muchas notas de salsa Las escuchas con Las escuchas con Yo mi pensión Tú eres loco Ramón Váyalo 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 Pasan dos días Y tú no estás Y aún yo siento igual Oigo tu voz Al llamar Y el dolor me duele más Si puedes volver A verte ¿Cómo decir por siempre? No importa el lugar No importa el por qué Yo aún estaré aquí esperándote Si mi corazón Se romper tal vez ¿Dónde estaré aquí esperándote? M. Smith Tu página ni te queda En las tardes Cuando se despide el sol Te recuerdo En mi mundo de ilusión Aún me cuesta Aceptar la realidad Que te has ido Y no volverás En las noches Cuando duerme la ciudad Se me escapa el alma Y te sale a buscar La luna Me acompaña en mi nostalgia Porque me hace falta Y no te puedo hallar No es igual sin ti La vida se me escurre Entre las manos No es igual sin ti Soy un barco desolado A la deriva Que no sabe a dónde ir Que no traga en un abismo Sin tu amor Escucha No sé por dónde empezar Para decir lo que siento Hay tantas cosas en mí Pero no es este el momento Todo parece irreal Como salido de un cuento No sé qué frase escribir Más que un sincero Lo siento Yo sé que tú me dirás Porque mejor no me muero No habrá que ser muy locuaz Para saber que no es cierto Que si te mueres por mí Y yo me muero por dentro No sé por dónde empezar Para decirte Te quiero Como si fueras un pincel Como si fuera yo Dalí Mis días, mis noches, mis horas Las paso pensando en ti Como si fueras un corcel Y yo un valiente coronel Me muero por verte desnuda Cabalgando en mi pie ¡Súbelo! Hoy necesito de ti Hoy me hace falta tu abrazo Que mi impaciencia de abril Se está vistiendo de mayo Para nacer en tu amor Y florecer en tus brazos Y respirar tu calor Tu primavera y verano Hoy voy a inventarte mía Aunque tu nombre es distancia Para matar este frío Que está matándome el alma Hoy voy a inventarte mía Como otras veces lo hice Aunque se oye el vacío Mejor un sueño imposible Hoy voy a inventarte mía Mía, mía El dominio musical Maldito dinero Te ha llevado contigo el amor Destrozaste Toda mi bella y gran ilusión Por tu culpa No existe un amigo sincero ¿Cómo hago Para combatir tu ambición? ¿Cómo combatir? Si el tesoro de mi camino Ella lo desprecia ¿Cómo combatir? Si el tesoro real de aquel hombre Ella lo acepta ¿Cómo combatir? Ya cambió de la vida De la vida Déjate doblegar Como combatir Te propongo una vida juntos De la mano desafiar al mundo Que esta casa un día sea Tu refugio, nuestro hogar Te propongo compartir conmigo Tus nostalgias todos tus domingos Esa pena que a veces se asoma En tu mirar Te confieso cada vez que pienso En las vueltas que nos da el destino Me convenzo de que en mi camino Tarde o temprano te iba yo a encontrar Te confieso nunca había tenido En mis brazos un amor tan vivo Unos labios que fueran capaces De volverme loco al besar Te propongo Te confieso Te pregunto Si conmigo Te quieres casar Si te animas A pasar la vida junto a mi Si me aceptas Como soy en realidad Te propongo tantas cosas Te confieso mi verdad Te pregunto nuevamente Si conmigo Te quieres casar Mezclando Mezclando DJ Hey Luigi A tu o con Junior Super Taz claro Que este amor no te conviene Que llegó el momento de separarnos Te olvidé Me dices que tuviste tiempo para pensar lo mejor Te has meditado mucho sobre mi prohibida situación Que nada podría brindarte Que nada podría brindarte Que olvide tus caricias Tu cuerpo, tu atraerá y tu sonrisa No puedo No puedo No puedo Se encuentras sitio en cada calle En todas partes Estás tú Dime amor Cómo podría arrancarte De mi corazón De mi pensamiento De mi pensamiento Sé que no Nunca podría olvidarme con ti Sé que no Tu no sirve vivir un día sin tu amor Sin tu amor Suéltala Por honor te abrió una sucursal En nuestra intimidad En medio de tus brazos Me estoy sintiendo solo Rodeado por tu cuerpo Pero tú ¿Dónde estás? Y dime ¿A dónde fue tu amor? Que ya no duerme conmigo Y dime ¿A dónde fue el calor? Que te diría mi emoción Falta en la pasión de cada abrazo Falta en la dulzura De tus labios Tu corazón no está conmigo No sé por qué Se me ha perdido Y dime amor ¿Con quién se fue tu corazón? ¿Con quién se fue tu corazón? Que ya no está conmigo Convidencia Eres tú Eres tú Luz y presente Mi mente muy llena de amor Eres tú Quien ha llenado mi vida De gran ilusión Y al despertar De un falso sueño Por encontrar Que aún te quiero Que me dejaste así Que me abandonaste así Si sabes que ya no podría vivir sin ti Quiero saber Quiero saber Si por haberme enojado una vez te ofendí No soy infiel Pero parece que todo es en contra de mí Me encontraron con maldad Nuestro fracaso Y sin pensar Todo ha pasado ¿Por qué me dejaste así? ¿Por qué me abandonaste así? Si sabes que ya no podría vivir sin ti Quiero volver Mi vida Quiero volver A sentir esa llama De calor y pasión Quiero volver Mi vida Quiero volver Hay que entender La importancia del amor Hay que entender La importancia del amor Vuelta si vuelta sigo a ti Te juro que no quisiera Llámalo poca fantasía Llámalo costumbre Pienso siempre Pienso siempre en ella Dice que no me quiere más Si quiere fotografía Yo no le creo No es verdad Colgará el teléfono Si la llamo un día Yo sin ti Quien sabe que vida Me llevaría Yo sin ti Te daría todo para ir A buscar soluciones Donde no las hay A probar más emociones No sé si por qué Yo sin ti Viviría en la soledad Yo sin ti Abrir un gran pasillo en la ciudad Parece fácil olvidar Pero no es así Tendré que arreglarmelas Sin ti No ha salido el sol Y Ana y Miguel Ya prenden llamas Ella es hombre y él Hombre y mujer Deshacen la cama Y el mar que está loco Por Ana Prefiere no mirar Los celos no perdonar Al agua Ni a las algas Ni a la sal Al amanecer Ya está mi piel Sobre su barca Dame un beso amor Y espera quieta Junto a la playa Y el mar murmura En su lenguaje Maldito pescador Olvídate de ella No quiero compartir Su corazón Y llorar Y llorar Y llorar Porque Esperar 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 Dejarte En la orilla Que vuelva Miguel Nada La diseñadora Gráfica El team Expansivo De Ciudad Guayana Esta es Esta es Dominación El dominio musical Dormido despierto Este amor No me deja Siquiera pensar Levanto el teléfono Creo que suena Y allí tú no estás ¿Qué puedo hacer? Te quiero amar Noche a noche Esperando por tu amor ¿Cómo aguarda este loco Corazón? En donde estás Te quiero amar Eres dueña de mis sueños De mi Dios En mis penas Solo fluye Este amor Te quiero amar Te quiero amar Te está mezclando Te está mezclando Te está mezclando El original Junior Super Suéltala Te veo en la calle Nuestras miradas Se tropiezan Y se asustan Y en un instante Se acarician Se disfrutan Y se alejan Y se alejan Después Con disimulo Es siempre contigo Y esa mujer Que no conoce En mi brazo Los dos suplentes Que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo Por no estar solos Y aún me quema La memoria De tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos gastamos Y me la paso Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Para hundirme En tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote Así mismo Como estás tú Deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos Y tan cerca En cesto Solo quise enseñarte A querer De momento Nunca lo pensé Y al amar Que fuera Hacerte daño Mi amor Que capaz de entregártelo Todo perdí Que olvidaras Lo que sucedió Que ignoraras Todo lo que fui Te recuerdo Sentada a mis pies Tus temores Tu risa Tu piel Y una luna De sueños Quizás Nos llevó Escapamos Del mundo Buscando el amor Tantas veces Me hice tan feliz Tantas noches Tan cerca De mí Es demasiado tarde Sé muy bien No se extraño Fue por primera vez Todo se aloscurece Todo amor Es tristeza Y cada parte Está dentro de mí Es demasiado tarde Para amar Es difícil Es difícil quererte En soledad Llevaré tu sonrisa Tu mirada Tu risa Y el adiós Que me diste Al final Al final En salsa En salsa Somos Estilo Domination Si Si Fui yo Que no pudo Acercarse Y decirte A los ojos Que vive Por ti Quizás Deba pedirte Perdón Quizás Solo te hice Un favor Si Fui yo Aprendí A querer Con orgullo Tal vez Me han herido Y tú Pagas Mi error Quizás Solo fui Un mal alumno Quizás Sufro De Indecisión Soy Mi propio Traidor Prefiero Aceptar Que he perdido Aunque muera Por verte Mi orgullo Me vence Soy Mi propio Traidor Por no Decidirme Llegar Por sorpresa Y tocar A tu puerta Bajar La Cabeza Quizás Lo aprendí A desnudarme Quizás Sea tan solo Un cobarde Quizás Esta vez Me traes En el orgullo Y aceptes Mi culpa Y no sea Muy tarde Con la más alta Tecnología En espectáculos Y sonido Aquí está El dominio Musical Domination Domination En bandeja De plata Puse Puse toda Mi vida Metí Las manos En el fuego Desde el centro De mi sueño En bandeja El alma El alma De tierra Hay de aquel Que a ti Te quiera Simplemente Me arrancaste El corazón Y nada Te importó El nombre El alma De tierra Nadie te hace Prisionera Me volviste Un desconfiado Del amor Tal vez Que noche Están durmiendo Están durmiendo Y están corriendo Pensando en ella Sigo en la carretera Buscándote Al final del camino No te encontraré La única Tú eres la única Tú eres la única Que me ha dado amor La única Tú eras La única Que de la nada Hizo fantasía Echando penas Echando penas Del alma Mía La única Tú eras La única Que se me entera Siempre a mis manos Que siempre estuvo Después de amarnos Y solo tú eras Mi dueña Mía Tú eres La única Dueña De mi amor No sé quién eres Ni dónde vas Frente a mi cama Pidiendo más Diosas de sexo Fantasma azul Frente a mis sábanas Mónchas de ti Ritual de besos Satisfacción Y cuerpo a cuerpo Pidiendo amor Luego la calma Todo pasó Nos despertamos Tormenta y sol Y nos amamos Como nos amamos Pero qué poco Que duró el placer Fue tan difícil Despertar sin verte Dejando marcas En toda mi piel Y nos amamos Somos nos amamos Pero el fantasma De tu amor Se fue Que saber dónde En aquel lugar En aquel lugar del mundo Vuelvan a amarte Porque sé Porque sé que todo Terminará en hacer Y cuando me haces Y cuando me haces caricia 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 Cuál si fuera Cuál si fuera Al viento Y estalla el volcán Que yo llevo por dentro Y sobre tu pecho Y sobre tu pecho Dejando en silencio Tanta sensibilidad, como la que tienes tú Es como el arte de amar, con su máxima expresión Me atorca las emociones, que palpitan en tu ser amor Amar es el arte de inventar, cada día un reto más Es la entrega sin pedir, es construir sobre roca la amistad Amar, junto al filo del dolor, desplazarse sin temor Como dos ojos reír, y así sentirnos en los brazos del amor Tanta, diseñadora gráfica Vuelve, por favor, como estés, como sé, que a nadie le importa Aunque te hayas manchado de todo, para mí es igual No me importa lo que digas, no me importa lo que has dado No me importa si eres otra, no me importa si has pecado Cuéntelo, ruego, porque estoy desesperado No he decidido aceptar lo que sea, tú has ganado Ya no ves que sin ti soy un hombre acabado Sin ganas de vivir Desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darme esa fuerza que solo tú me has dado Ten piedad de mí Con un equipo avanzado, cien por ciento confiable Y con un personal técnico capacitado Para cualquier tipo de combate Dominación Lleno el papel de mi infancia con penas y heridas Escribo entre páginas blancas lo que fue mi vida Y una sonrisa de amor me nota en mis labios Y en esa página tú, la única que habla de amor Es tan bonito mirar los bellos de una tarde Es tan difícil mamar la sonrisa de un niño Y es tan amargo olvidar lo que mucho has querido Y un pálido amanecer Llega una huella que tal vez No curará nunca el dolor que me dejaste Y esa página de amor tiene en tus ojos Tu pureza, tu dulzura y tu abandono Niña ingenua que robo tiempo a mi tiempo Te adueñaste de mi amor Me has cambiado el corazón Y hasta el timbre de mi voz es diferente Cuando pronunció tu nombre estrela de este Y hasta el viento me devuelve tu fragancia Y esa página de amor Y esa página de amor Tú en la vista Ya lo sé, tú has amado a ese hombre Yo llegué a tu vida y no te asombres No sabía que aún sintieras el penal Sé que estás confundida por los dos No te culpo, más te pido de favor Tan siquiera la oportunidad de ser Tu amante diferente Para poder comprender Pero no, no te voy a defraudar Nuestro amor será por una eternidad Si el ayer te pudo hacer sufrir y temer Junto a mí serás feliz con mi querer Y además te juro de mi soledad Te soñé y ahora aquí a mi lado estás Y seré tu esclavo Y tu amante fiel Borraré aquellas huellas de tu piel Mi dimensión va más allá de una simple tormenta Y más lejos producir con un sonido sin fumar Somos el dominio musical El dominio musical Dominación Demostrando calidad de la escena Yo quería que nuestro fuese más que una costumbre Yo quería ser cada repliegue de tu ser Recorrerte más allá de las fronteras de la piel Cuántas noches en tus brazos he llorado hasta dormirme Cuántas veces en tu muro de silencio me estrellé Porque nunca te tomas una molestia de entender Y todavía yo me pregunto ¿Por qué camino se lleva a ti? Que en otro idioma puedo inventarte Para que un día me quieras oír Muchas veces he intentado hacerme fuerte Y olvidarte me da rabia Porque casi se perdió mi dignidad Sin embargo, con un quitar me dejo manejar Vivo muriendo Por tus pequeñas Y esta agonía No tiene final Si no te pierdo Y tengo miedo Si no es contigo Quiero vivir Tantas promesas Tantas promesas que se apagan Tantas amores se reencuentran hoy Todas las canciones y la poesía Yo quería parar el tiempo Yo quería parar el tiempo ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cuántas ganas de escapar dentro de tu alma? Yo quería tenerte sola Y que fueras para siempre mía Yo quería Sí quería Mezclando 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 DJ Winnie Soy el mismo loco y confundido ¿Qué pasa? Llamándote Llamándote El que roba me muestra su tiempo Por estar amándote El medito lo encuentro a su lado Y todo por lo que te pido Se acelera, se para, se enreda Se enreda es el corazón Que justo pero es así Te quiero y no lo puedo evitar Te alejas al sentir de mi voz Y me he quedado solo Que lloras también lo sé No quieres pero sientes amor Me duele saber que como yo Te has quedado sola Porque tú La que me dio tu corazón La que en besos entregó La cenicienta de la historia Cumplé mi vida Solo tú En la moralla del amor Ilusionada por vivir Con penetración Hasta el final de mi existencia Está mezclando Me envolviste despacio En tus tiernas redes Y me amaste en la forma Que solo tú sabes Me atrapaste en tu embrujo De mujer ardiente Con tu mirada fría Y tu cuerpo caliente Como un niño indefense Caí entre tus brazos Y dejándolo todo Sería tu sentán Permití que mi orgullo Rodara en el suelo Y bebí de tuneta De miel y veneno Te amo Te amo Soy tuyo Mujer extraña Que siempre te acompaña En tu loco mundo De mujer araña Te amo Soy tuyo Sin pretensiones Acepto tus condiciones Deseo que me ames Y después me devores Disfruta La mejor salsa Dominación Siempre viví Te merezco al amor Mal herido salí De un viejo amor Cuando llevaste tú Estaba lleno en dolor Y comencé a sentir Que había un mañana el amor A mi vida le das Mucho más que el amor Porque eres la razón Para poder respirar Entre alas de cal Viajaremos los dos Juras de mi corazón De una herida mortal Por ti Comienzo yo a vivir Por ti Por ti La vida comprendí Por ti No quiero permitir Que nuestro amor se acabe Seré siempre de ti Queda tiempo para amar de nuevo Y robarle una caricia al viento Del amanecer Queda tiempo para otro beso Tú te marchas pero yo me quedo Con tu desnudez De caliento vida mía Para otra noche De pasión desenfrenada Como la de hoy Tú me excitas hasta la locura Y te entregas a mi cuerpo Toda por amor Toda tú Te caliento vida mía Para otra noche De pasión incontenible Como la de hoy Sé que tienes que mentir Por verme Este amor de contrabando Duele Perdóname Abrázame Tú Mi prohibido Y dulce amor Eres más que un corazón Siempre abierto A la pasión Tú Mi prohibido Y dulce amor Sin testigos Ni yo Pero juntos Por amor No soy ni la sombra Del que conociste Soy una gaviota Perdida en el mar Vivo a la deriva De un recuerdo triste Extrañando tu manera De mirar Fue una estupidez La idea de separarnos Por lo menos Yo la estoy pasando mal Me parece ilógico Lo de ser libre Cuando el corazón No quiere libertad ¿De qué me vale ser libre? ¿De qué me vale ser libre? Si lo que quiere mi corazón Es despertar a tu lado ¿De qué me vale ser libre? ¿De qué me vale ser libre? La libertad Cuando no hay amor Es como estar encerrado Vuelve por favor No te tardes más Vuelve con mi amor Déjate encontrar Al mando del control master Junior super Estar sin ti Es vivir sin corazón Por no sentir tu latir Dentro de mí Pero si estás Todo es distinto por ti Las flores en mi jardín Las flores en mi jardín Yo sonreír Traes a mí Tantos sueños e ilusión Traes a mí Para toda una razón Para toda una razón Traes a mí tantas ganas De amarte Con solo mirarte Que no puedo hallarme Si estoy sin ti No hiciste mi cuerpo No queda con esa manera De hablarme y besarme Que tienes mi nena Porque eres así Difícil es ya Continuar así Esta pílita Ya no cabe en mí Quisiera perder El miedo de hablar Y siempre te amé Te lo confesas Muero de tristeza Cuando tú te escondes Me llevan las ganas De gritar tu nombre Más que mi locura Eres mi obsesión Para ser feliz Existe una salida En el que a mi lado Está hay otra vida Cerca de mis ojos Y mi corazón Yo te amo No puedo No puedo Ya esconder Cada día Cada noche Necesito De tu piel Yo te amo Mi pasión No tiene en ti Doy mi vida Por un beso Porque vivo Ay amor Mirándote a los ojos Sé Que eres diferente Sé Que te pareces mucho A lo que yo sueño Ay amor Lo que te digo Es verdad Yo no hablo Por hablar Te pareces mucho A lo que yo sueño Esa risa Que me aloca Tu mirada encantadora Y tu forma de ser Me pongo a pensar Mucho más en ti ¿Y qué me pasa? Yo últimamente Pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? A mis amigos Yo les hablo Yo les hablo De ti Que mis oídos No tienen tus palabras Y en las calles Cuando tengo frío Me acuerdo De ti ¿Y qué me pasa? Yo últimamente Pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos Yo les hablo De ti Que de pensar En ti Yo me sonrío En las calles Cuando tengo frío Me acuerdo De ti Me acuerdo Me acuerdo De ti Me acuerdo De ti Me acuerdo De ti Me acuerdo De ti Me acuerdo Me acuerdo De ti Me acuerdo ¿Y qué me pasa? ¿Qué será? ¿Y qué me pasa? No sé ¿Qué será? Que cada mañana Al despertar Comienzo a pensarte Te juro No sé ¿Y qué me pasa? ¿Y qué me pasa? Cada vez Que te vas Siento que se ha descado A mi alma ¿Qué me pasa? ¿Y qué me pasa? ¿Y qué me pasa? ¿Y qué me pasa? No sé qué será No puedo alejarme de ti Ni un momento No puedo dejar de sentir Lo que siento por ti ¿Qué me pasa? ¿Qué será? ¿Y qué me pasa? No sé qué será Que mis oídos Buscan tus palabras En las mañanas Cuando tengo frío Me acuerdo De ti Domination Domination Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.